Hola amigos, ¿cómo estáis? Esto es Autocaravanas Irún, vuestro canal del caravaning. Hoy estoy hasta nervioso, os voy a enseñar una de las autocaravanas que más me gustan fabricadas por Sunlight. En esta ocasión viene con todo lo que nos ofrece la marca alemana, el Activa Packet, que es gris plata, rotulación alternativa, parachoques altos, el chasis Comfort Packet, que es el tema de las llantitas, volante en piel, palanca en piel, el morro ese que le hace con una mirada única y el Basic Packet y el Chasis Packet, que eso lo traen todas las Sunlight. Creo que es un vehículo que os va a encantar. Bueno, y no me resisto. Antes de mostraros este vehículo por dentro, os quiero hacer una una vista general, porque me parece una auténtica preciosidad, chicos, disfrutarla. La zona de cabina, volante en piel, palanca en piel, relojes alternativos, apliques en el salpicadero y pasamos al comedor. Asientos CapTime con tapicería Mauvich, súper chula. Como veis, tiene un comedor amplio, acordaros que es un vehículo de 7 metros, con cama isla. Banco lateral, que siempre viene muy cómodo. Calaboya en techo cabina, armaditos en la parte inferior de la cama. Y como veis, este es el comedor. Con su ventanita. A ver si queréis, pasamos a la zona de cocina. Con el nuevo frontal de Sunlight, súper chulo. Cocina en L, con mucha capacidad, ya veis, cajones, armarios, con un armario altillo, que siempre viene muy bien. Con el cierre automático, la luz indirecta, esa guía para colgar cositas. La cocina. Y el fregadero. Frigorífico grande, con congelador separado. Aquí tenemos el panel de mandos, con el mando para la calefacción de truma y para el agua caliente. Preinstalación de TVV. Y la cama, que en este caso es manual. Pero ya veis que la bajo con una mano y no es que sea muy fuerte, es que la verdad que está súper bien. Que ahora voy encima de la cama también. Y esto es la parte, una vista general de toda la parte de adelante. Cocina y comedor. Y si queréis ahora vamos a la parte de atrás. Y bienvenidos a vuestra casa. Pedazo de habitación, ¿eh? Armario debajo de la cama y un armarito a cada lado de la cama. Ventana en el lado izquierdo y ventana en el lado derecho. Claraboya en el techo. Aquí también tiene otra claraboya entre la cocina y la habitación. Vamos a ver si queda en el baño cuando... Ahora os lo voy a mostrar. Y como veis es una habitación súper chula, me encanta. Ahí tenemos el váter con su armarito, espejo, lavabo. Ya veis que he cerrado la puerta y la caraboya queda justo encima del baño. Tenemos una cortina aquí para cuando estamos usando el váter poder separar el baño con la ducha de lo que es la habitación. Aquí tenemos una ducha. Es que viene súper chula con la claraboya. Se ha puesto una luz indirecta súper bonita. Quitamos la madera esta y tenemos súper ducha. este es el garaje con doble puerta. Lleva un garaje amplio. Y si vamos por este lado tenemos para guardar las bombonas. Lo sigue teniendo espacio. Adiós. ¡Gracias por ver el video!